Bueno, players, run beauties Estoy en la guerra de clanes Y ahora mismo estamos en Tengo que hacer cantidad de victorias Gana la partida en buscar y destruir Normal o igualado Obviamente voy a jugar pública, normal Cada victoria concede 100 puntos Pero bueno, vamos Ya estoy en una sala porque justo estoy acá Así que Vamos en trineo, papi Bueno, estamos en la terminal Un mapa que a mí no me agrada mucho Particularmente Este Any problem Soy local en todos lados Bueno Esto es lo de la bomba Que hay que ganar Si no Es al pedo la partida Ojo Lo convierto en dólares Frescos No Ahí estamos Lo que tocan mis balas Se vuelve efectivo Damas, caballeros We get the bomb oooh Como me clavó I large So Eso por la ventaja Qué biz Oh, eso está recorriendo Ese jugó en el modo zombie, tiene el camuflaje guapo de los zombies El Aether Crystal También lo convirtieron en efectivo Hay uno que tiene la misma DRH mía, ojo ojo Bueno, la mía no, la que estaba en el sorteo de Rottweiler Uno a uno, a ver si encuentro el mismo de la escalera Y hay que vengarse a veces, esa fue la revancha No, 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 no Voy a tirar de la nada, que yo no, 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 no No, 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 no El hombro está dentro No, 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 no que hay una actividad están invitados a unirse al que vea este video, que no tienen visitas no tienen, cuelgo y los ve nadie si algún día los viera alguien se puede unir al clan se puede unir al clan así crecemos como clan, claro bomba qué manera de mover el arma ah, ah, ah alguna bala había que pegarle o sea, te tiro un baile con la DRH a mí no defiende el objetivo el enemigo tiene la bomba el enemigo has dropped the bomb they have the bomb drag bomb spotted contact with enemy contact with enemy contact with enemy enemy down por lo menos victoria suma para el clan target in sight si, si, si un montón de dólares la convergencia dios damas bueno, segundo en el podio aguanta rot ahí estamos 7 bajas 7 bajas probamos a Alex y ahora vamos a probar a Lobo también pero bueno, voy a cortar el video 9 11 11 12 13 15 16